No, no me arrepiento de no haber vuelto, pero me arrepiento, por ejemplo, mi mamá que falleció hace poco, de no haberle dado tiempo ahorita en mi madurez de poderme sentar con ella y decir, todo bien, no pasa nada, ya pasó. Y esa oportunidad yo no se la quise dar, porque ella sí me buscó, pero en mi ego, y en el no me hace falta, o en el no quiero que me hagan daño otra vez, ¿sabes? Entonces, el sentirse vulnerable, yo al lado de mi mamá, siempre me sentí vulnerable, porque fue tan buena mamá, pero tan estricta y tan cegada en su forma de pensar, que yo decía, no, no quiero sentirme vulnerable, no tengo por qué abrir otra vez mi corazón para que me hagan daño. ¿En qué momento te buscó ella otra vez? En el momento en que sabe que va a tener, hace nueve años, y ahí me buscó, y quiero verte embarazada, entonces yo viajé a Marinilla, y fui, y te lo juro que me sentí tan rara, que no era mi espacio, que no estaba cómoda, que me iba a quedar dos días y me devolví al otro. Y así se fue la relación estos nueve años, y cuando me toca su fallecimiento y el estar... ¿Ella se enfermó? ¿Estaba enferma? Sí, no, ¿sabes qué? Siempre estuve enferma, porque el alcoholismo es una enfermedad de esas que son incurables, donde si no hay conciencia de la persona, vas a estar ahí siempre. Entonces, el alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no volver a tener a su hija, y eso es lo que a ella la devoró en tristeza, y se la llevó. ¿Tú hoy en día tienes algún sentimiento amargo por no haber como dado esa oportunidad? Claro, yo me doy látigo todos los días, porque además, acompañarla en esos dos días donde estuvo, pues prácticamente me tocaba ayudarla a irse, fue como... ¿Cómo pido perdón? ¿Cómo resarcir en este momento ese tiempo perdido que fueron años? Y ella inconsciente en una cama, ya fue, ya que perdón, ya que disculpas, no tengo comunicación, pero sí sentí que me sintió que estuve ahí. Y fue un momento muy lindo, porque desde los 14 años, mis papás y yo nunca volvimos a estar juntos, y el día que mi mamá se muere, los tres nos agarramos de la mano, por primera vez, desde los 14, tengo 37, o sea, toda la vida. Y fue como, ¡qué lindo momento! A pesar del momento, es como, tengo familia. Ahí volví a decir como, ¡qué lindo! Hay familia. No importa lo que pase, la familia está, siempre. ¿Tú la sientes o la has sentido después de su fallecimiento? Claro, la siento todos los días y siento ese dolor de no haberle dedicado tiempo, de no haberle regalado el tiempo que ella me pidió, de haberla dejado sola. La siento en... Mi mamá muere un día antes del lanzamiento de la Casa de los Famosos, o sea, fue como, mañana empiezo.